buenos días buenas tardes buenas noches queridos suscriptores y suscriptoras bueno un nuevo vídeo más para comentaros algunas novedades bienvenidos a los nuevos suscriptores que estáis entrando en avalancha en los últimos días la verdad me estoy quedando asombrado el canal nunca ha tenido tanta avalancha de suscriptores en tan poco tiempo pero también eso es fruto del esfuerzo que estoy poniendo en el canal y de traer y de traer nuevos contenidos vale bueno ahora este mes me lo voy a tomar de tranquilidad unos días de descanso voy a dedicarme a hacer ejercicio físico porque he puesto no es que haya puesto mucho a haber puesto unos tres kilos en cuestión de un mes y medio por ahí pero porque también las condiciones ahora se sale menos está más en casa la pereza de hacer deporte ejercicio y demás pero este mes me quiero poner las pilas el mes de febrero quiero poner una hora os lo recomiendo en que os mentalicéis y pongáis una hora de inicio y a partir de ahí empezar empezar a continuar yo mi filosofía de entrenamiento yo no soy ningún monitor de gimnasia ni nada pero mi filosofía personal mi táctica digamos es empezar suave empezar un ritmo moderado dar una caminata la primera semana 35 minutos 40 minutos a un paso medio un paso de 5 kilómetros por hora está bien para empezar y conforme pase el tiempo pues ir aumentando y alternando carreras con andar con andar de prisa caminatas largas que ya bueno cuando uno coge la forma bueno yo recuerdo que me hacía 7 y 8 kilómetros y me quedaba tan ancho no me quedaba también bueno vamos a ver el tema de la crónica negra durante el mes de febrero os voy a regalar una crónica negra cada sábado vale será a las 9 de la noche también igualmente porque creo que es una hora en la que bueno en la que uno está entre la cena y demás es una hora buena y también voy a meter un pasaje de la historia que lo pondré a las 11 de la noche estoy en duda si ponerlo a las 11 o ponerlo a las 7 y media de la tarde entonces jugaré un poquito y a ver cómo viene mejor para ponerlo a una hora otra entonces cada sábado de febrero emitiré un vídeo de crónica negra y otro de los pasajes de la historia las bromas telefónicas de momento voy a parar y la zona cero también esto es para no dejar el canal tampoco sin ningún vídeo en quiero que al menos pues cada sábado podáis disfrutar de algunos de los contenidos vale de la crónica negra que es lo que más os gusta y desde los pasajes de la historia y bueno nada estoy muy contento en cómo va el canal la verdad a los que ponen comentarios del tipo mucha publicidad hay muchos anuncios mucha propaganda yo la verdad esto estos comentarios los suelo eliminar lo suelo minar por varias razones primero porque crea polémica basta que haya uno que lo diga como para que ya todo el mundo se piense de que el canal está infectado de publicidad y no es así no es así es cierto que claro que hay anuncios pero es la única fuente de mantenimiento del canal yo no tengo ni el patreón ni tengo ninguna cosa más ni cobro comisiones ni cobro ningún tipo de regalo a cambio de ver yo hace ya tiempo hice una encuesta y dije que quitaba la publicidad siempre y cuando hubiera suscriptores pues que únicamente pagaban una membresía de 2,99 al mes y quitábamos la publicidad del canal pero como salió favorable la encuesta de que se prefería que hubiera publicidad a cambio de ser el canal gratuito así lo he dejado vale y la publicidad sale dependiendo de el país la hora a la que se ve el vídeo a lo mejor a las 9 de la noche hay más y a las 4 de la tarde y menos o al revés yo eso no lo controlo del todo pero quien pone los anuncios de youtube y bueno yo lo único es que monetizó el canal y los anuncios salen y los anuncios están en prácticamente todos los vídeos porque es la única fuente que tenemos no los creadores de que han tenido pues de compensar el esfuerzo de la edición y todo eso entonces entender por favor algunos no quiero bloquear del canal no quiero silenciar pero sí que borró el comentario y por favor los comentarios en la crónica negra mucho respeto a los personajes del vídeo hace poco un usuario puso en uno de los vídeos que si no lo había violado no yo era ese usuario directamente lo bloque porque además me lo puso en dos vídeos no como un plan de bueno pues sarcásticamente no no voy a tolerar ese tipo de comentario porque lo que hacen es que crea una toxicidad y quiero ante todo respeto en los vídeos de la crónica negra porque se trata en temas muy serio vale y bueno por lo demás nada más ahora este mes me voy a mentalizar voy a retornar un poco a mi etapa anterior a mí me ha gustado siempre mucho el deporte y ahora no es que esté tampoco inflado ni nada de eso es lo que tenga ahora un peso excesivo no unos 90 en unos 90 y mido 11 70 o sea con lo cual tampoco es que pero sí que es verdad que claro que me gusta estar en forma y es calidad de vida el ejercicio calidad de vida os lo recomiendo a ustedes a todo el mundo que quiera mejorar su salud y que y que quiera despejarse que quiera porque cuando se hace ejercicio también se segregan unas endorfinas yo no soy médico no soy tampoco un especialista en esto pero esto es de todos conocidos que cuando hacemos deporte se segregan unas endorfinas a nivel neurológico que lo que hacen es que nos aportan felicidad felicidad y estado de bienestar vale bueno creo que las endorfinas la no me acuerdo ahora mismo cómo eran como cuando nos enamoramos que bueno eso lo crea el cerebro no algo de eso es seguro alguno me podrá corregir porque soy tanto que la sabiduría general pues abarca mucho y nada que sigáis ahí que me encanta bueno ver algunos comentarios que la mayoría el 95% de los comentarios me encantan porque también algunos aportan pistas como por ejemplo pues saben de alguno de algunos de los protagonistas de la crónica no ha conocido su historia en su país porque se tratan algunos personajes porque son de méxico de otros de sudamérica y eso me encantan aunque aporten pista y que aporten datos recientes y de primera mano locales no así que nada todo un vídeo yo no me pongo cascos como otros youtubers soy de lo más sencillo de lo más normal vale el sonido creo que lo que está bien y bueno pues de momento no voy a hacer yo ningún vídeo como tipo de rubio o como tipo ebay en que son dioses de lo que son bueno pues los vídeos no he hecho sin yo tampoco me dedico al tema gamer la verdad que yo jugaba al tetris antes al tetris y mi gran juego es el ajedrez pero eso no está para ponerlo en un vídeo con lo cual no me dedico a eso no juego pero en plan amistoso y lo que sí en el tetris era muy bueno en el tetris llegué a la fase 92 fue mi mi récord que hoy en día pues ya el tetris ha quedado en lo se ha quedado ya en la prehistoria de los juegos bueno pues nada deseo un feliz día a todos y mucho cuidado yo me suelo poner mascarilla siempre sobre todo en lugares de interior uso una nk 95 vale y cuando estoy fuera pues la mascarilla clásica quirúrgica azul intentar mantener la distancia de seguridad la tercera ola está aquí ya ya está aquí bueno hoy hoy acaban de decir que ya está la cepa surafricana también campando por españa nos quedan semanas muy duras y bueno pues no sé ahora con el tema de la vacuna de pfizer también que lo veo yo para mí que esto de la vacunación iba a ser más ágil pero veo que nos quedan nos quedan meses todavía que son muy duros bueno os veo que me están llamando por teléfono hasta luego que tengáis buen día